Un servicio de acompañantes, Alianza. Se metió, cruzaba sobre el otro palo para poner a los 46 minutos de llave, tiempo adicional. Apareció el mercenario, apareció el abanderado de las últimas jugadas, de esas pisaditas, de esas jugadas maragonianas. Nico Arrué pone el primero, se lleva el trofeo del primer gol del partido y Libertad se está quedando con el clan Zula y se está quedando con la nueva, Isandro. Primero, no se merecía el partido sin ir sin un gol, ¿no? Se lleva para el bando que sea. Una gran jugada nuevamente de Tabaré, que realmente a lo largo del partido ha jugado mejor, le está dando el título al tricolor palmitense. La verdad que han jugado muy bien, no fue la excepción esta jugada, ya llevan como 10 o 12 jugadas, Santa Catalina también aportó lo suyo, pero pienso que este ya es el fin del partido porque prácticamente estamos los descuentos y bueno, y va a ser muy difícil que el juego todo puede pasar, ¿no? Lograr dos goles del equipo catalinense. Diego. Sí, Martín. Y yo no sé cómo se gritó ahí el gol de Tabaré, pero te puedo asegurar que acá el gol se gritó como más que el primer gol de Libertad. ¿Cómo se gritó el gol de Tabaré aquí en el Parque Ariadne? Usted dice que estaban escuchando la 1210, Martín. Exactamente, están todos prendidos a la de dos pilistas, como dice usted, así que bueno, se festejó más el gol de Tabaré que el primer gol de Libertad. Correcto, entonces, por ahora Libertad se queda con todo el tricolor polmitense, 48, quedan dos, un minutito, quedan dos minutitos, perdón, dos minutitos para que termine. Catarina lo busca, ahora busca el empate, se le hace cuesta arriba del todo el pelota, viene para Hernández, viene Tabaré para liquidarlo completamente. Ahí va, pero hay posición adelantada, hay posición adelantada, hay posición adelantada, hay salida de fondo para Santa Catarina. El partido, por más que por ahora gana Tabaré, el voltaje sigue igual, ¿eh? Sí, sí, protestaba con una falta que para mí existió, muy cerca de la empanada del área, López dijo que no, sigan, sigan. Bueno, ahora, ataque, mando la última nave, trata de empatar ahora, ya van casi 49 minutos. Nacimos en el... Adelante, Gabriela. Nacimos en el Soriano Profundo y con el esfuerzo de apoyo a la gente logramos ser una gran empresa de transportes al servicio del departamento y del país. Somos InterTour. Y va a terminar el partido, estamos 49, 49, lo corrido. Ahí estamos en 94 también. Ahí le va a pegar la pelota, mándale el centro del área, vive tu cuna con golpe de cabeza, se va fuera, se va fuera y va a ser la última. Va a ser el saque del arco y nada más, me parece. Libertad se queda con el clausura, libertad se queda con la anual y con fraternidad, van a disputar quién es el campeón del año. Bueno, el actual vigente campeón, dejando realmente la imagen que queríamos de repente ver del equipo de Tabaré. Porque, sinceramente, con los jugadores que tiene, de repente el fútbol no es merecimiento. Pero, en esta parte de la tabla, aparte, digo, a veces los equipos tienen un mal año, quizá no haya sido el de Tabaré, que muy irregular fue. Pero, acá, en estos partidos, tanto demuestra la categoría. Es vigente campeón, no iba a entregar el campeonato a Sinumar. Si bien él ya lo tenía perdido, la verdad que ha sido un digno rival, ha jugado de tú a tú, y bueno, y aquí está la consecuencia, está ganando el partido. Tiempo, tiempo, tiempo cumplido, tiempo cumplido, va a terminar, va a terminar, terminó, terminó, no, termina todavía. Ahí va recuperando la pelota, la viene buscando Catalina, ahora que quiere sacarla, va con Sosa. Estamos en la última, no va a terminar César López, está parado sobre la mitad del campo. Saca a Benítez, le va a pegar, para arriba, terminó, 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 libertad campeón. Libertad, libertad, campeón, campeón, campeón. Libertad, por ahora se está coronando campeón, campeón del clausura, campeón del anual. No puede creer Santa Catalina cómo se le ha escapado el año. No pueden creer, miran el piso. Sí, la verdad, es una imagen muy triste a veces de ver de jugadores, ¿no? Pero cómo se queda con el campeonato, el conjunto de libertad, que por ahora Martín Díaz Soten sigue ganando. ¿No ha terminado ahí? No, Diego, aquí van 41 minutos de este segundo tiempo. Está en Sosena sentido, ahora está parado aquí el encuentro. Bueno, se festejó, están todos prendidos a la radio, como bien decías vos, Diego, a la 1210 AM. Están todos festejando, pero esperando tranquilos a ver qué es lo que sucede, que creo que este encuentro va a terminar así, 2 a 0 en favor del equipo tricolor. Adelante, Lisandro. Bueno, le digo, Diego, primero, campeón va a ser libertad. No creo que ruede el empate. Segundo, ver esa postal de los jugadores de Santa Catalina caído en el suelo, la verdad, la verdad, que ya es algo lindo de ver también porque señas que se dieron de todo el partido, porque la lucharon, no se le dio. Hoy no apareció el goleador, hoy no apareció el gran juego. Sí, una lucha constante, un gran partido, pero la verdad que así da gusto ver a los jugadores luego cuando quedan tirados en la cancha después de dar todo. Tabaré, bueno, fue mejorando en el partido de a poco, de a poquito. Sí, la verdad que para mí, en línea general, Diego, para mí, la victoria fue justa. Un gran partido de Matías Burgo atrás, también Pereira, ni que hablar lo que hizo adelante Maldonado, Arrúe hizo lo suyo, apareció en el momento exacto cuando el equipo lo precisaba. Un gran rival, la verdad, Tabaré, volvió a ser aquel equipo que viéramos el año pasado, contundente, fuerte, yéndose arriba, simplemente jugándose por el honor. Hoy le da el triunfo que también se festeja en Rodó, ya que Libertad está jugando ahí y lo está haciendo 2 a 0 al Club Rodó. Bueno, la verdad, un gran partido de fútbol, que creo que se quedó corto en el score. Este partido merecía para tener 3 o 4 goles, independientemente en qué arco fueran, porque la verdad, en los dos hubo opciones, jugaron muy bien. Después del gol que se escuchó, quizás en Rodó para mí, Sandra Catalina bajó un poco los brazos, no estuvo el levante, hicieron, trataron de llevar el partido con ánimo para adelante, pero me parece que le faltó un poco el fútbol. Yo decía que quizás Fran Correa, que no estuvo hoy, porque se veía que le faltaba ahí al medio. Le faltaba al medio. ¿Sí, Diego? Martín, ¿cómo está la cosa por ahí?